Dios te está diciendo que aunque tú creas que no tienes nada Aunque tú creas que nada más te queda un poco de aceite y un poco de harina Ahí es que Dios se va a glorificar porque el aceite representa la opción del Espíritu Santo Y la harina representa el dinero, gloria al Señor De lo poco que tú tienes, lo monetario, de lo poco que tú tienes, el aceite Es donde Dios va a usar contigo, mujer y hombre de Dios Hay una palabra que está gravitando en el mundo espiritual para ti en esta hermosa tarde Yo entiendo que tú dijiste que ya tú no podías más Yo entiendo que tú viste que ya todo se había acabado Yo entiendo esa parte Yo entiendo que tu negocio se está como destruyendo, se está como recuperando Que el matrimonio ya está claudicando Sí, 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 pero Dios dio una palabra Y el profeta está a punto de llegar a tu casa, alaba la gloria de Dios Y el profeta está hablando por las redes sociales Porque Dios dio una orden ya Dio una orden para que tú le des el pan al profeta Y el profeta te dé la palabra, alaba la gloria de Dios Cuando Elías le dio la palabra a la mujer Le dijo, vete, ¿qué es lo que tú tienes? Digo, no, yo lo que tengo, un poco de harina, un poco de aceite Dice, dame, dame, dame de eso a mí primero, alaba Dame a mí primero Dios siempre te va a pedir que le dé al primero Hay una palabra que ya entera a Dios Tú tienes que caminar en base a esa palabra Tú no te vas a morir en ese proceso Te tengo noticias, tu negocio no va a quebrar No, 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 no Porque ya Él te dio una palabra Solo tienes que caminar en base a esa palabra que Él te dio Hacer como hizo Pedro Voy a tirar la red, pero en tu palabra Wow, qué tremendo, eh Donde ella creía que ya todo se había acabado No, 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 no